vamos a la siguiente zona que es la zona de diamante la zona de diamante una dama las mujeres vamos a escuchar directamente de nuestra zona tope en ecuador carolina flores muy buenas tardes en realidad estoy muy feliz muy agradecida por este espacio en realidad es la primera vez que estoy aquí como panelista y bueno me siento muy emocionada mi nombre es carolina flores tengo 28 años soy ex militar de protección renuncia a mi empleo renuncia al ejército el 30 de noviembre del 2021 desde hace 11 días que me dedico 100% a negocios digitales y bueno para empezar como les decía estoy agradecida con dios y con todas las personas que me han dado la oportunidad pues de contar parte de mi testimonio llevo haciendo negocios digitales aproximadamente tres años y hace dos años estaba en otras empresas emprendiendo sin embargo déjenme contarles que cuando mi mentor mi patrocinador me invitó a bailar en realidad no conocíamos ahí de qué se trataba pero me hicieron ver la visión cuando me hicieron ver la visión no pude de tomar la decisión y dije de una hay que hacerlo no sé lo que tengan que hacer lo que vaya a pasar pero voy a hacerlo y eso es lo más importante que tú tomes la decisión sin miedo al éxito no importa que no entiendas absolutamente nada en realidad las cosas se van a dar cuando tú estás confiando en ti y bueno yo te voy a dar unos puntos muy importantes que yo tomé para poder alcanzar a mi resultado yo mi resultado lo alcancé a medio tiempo cuando estaba trabajando en el oriente en la selva donde las personas que salen pueden ver que a veces se va la luz a veces se da el internet a veces hasta se ve el agua sin embargo esos no fueron obstáculos para yo poder alcanzar mi resultado yo sabía que eran retos y tenía que pasar junto con mi equipo y que sí o sí las decisiones iban a llegar y bueno el primer punto que yo te voy a compartir es que tengas creencia en ti créeme que si tú no crees en mí nada va a suceder ten creencia en ti y en el negocio que tú tienes en las manos la misma de oro que tú tienes en las manos ese es el principal punto que yo vi el segundo punto es 100% el agradecimiento agradece cuando te despiertas agradece por el plato de comida que estás en las manos agradece los momentos las circunstancias los retos las personas agradece absolutamente todo y en realidad yo entendí eso cuando yo empecé a ser una persona más apreciada que quizá en algún momento algo me pasaba cuando iba a alcanzar mi resultado siempre pasaba algo pero entendí que ese es el proceso que yo tenía que pasar si yo pasaba eso pues mi resultado iba a llegar el tercer punto que yo te quiero compartir es que tengas una agenda productiva 100% una agenda productiva sea que trabajes a tiempo completo que trabajes a medio tiempo tenga una agenda productiva no puede haber día escúchame muy bien esto no puede haber día que tú no tengas presentaciones no puede haber día que tú no tengas cierres no puede haber día que tú no te estés comunicando con tu mentor no puede haber día que tú no hagas algo que sabes que no te hace crecer siempre tienes que hacer presentaciones siempre cierres siempre comunícate con tu relacionador eso es tener hacer acción masiva no un día otro día sí otro día no otro día sí otro día no eso en realidad no va a funcionar todos los días es hacerlo todos los días quizá hay días que quizás digas chute estoy trabajando estoy trabajando pero ¿qué pasa? créeme cuando yo cuando yo siempre estoy trabajando cuando me quedé aquí con mi rosario cuando yo estoy trabajando yo siempre digo yo siempre sé que esto va a valer la pena no sé cómo pero va a valer la pena cada vez que hablo hablo a veces me quedo hasta sin hablar con el vaso de agua a un lado pero digo va a valer la pena va a valer la pena y pues está valiendo la pena listo el cuarto punto que yo les voy a compartir es 100% la educación 100% la educación autoeducación asista a eventos en todos los países yo sé que en todos los países siempre hay eventos siempre asisten las capacitaciones de tu equipo escucha super sábados escucha conexión millonaria en realidad eso es lo que te va a servir esos son los espacios en los que tú tienes la oportunidad de escuchar de personas que tienen el resultado que tú deseas tener no van a sacar resultados escuchando a la persona del lado que pasa quejándose que eso no habla de deudas de la crisis del COVID y esas cosas esas cosas no te hacen crecer si tú no puedes estar cerca de no sé de que no estés cerca de una ciudad donde haya eventos como yo que estaba en el oriente no a veces era muy complicado salir pero siempre tienes que armar un círculo un círculo en la que a ti la información a ti te hará crecer es que tú corres por tu resultado entonces 100% la educación el quinto punto importante es que tengas un mentor que elijas un mentor ¿sí? eso es muy importante ¿por qué? porque tu mentor ya tiene el resultado él ya pasó por muchos retos en realidad cuando tú tienes un mentor y tú le preguntas esa persona puede ayudarte a que tú no cometas los errores que esa persona ya pasó entonces es muy importante que tengas una buena comunicación con tu mentor que tu mentor no solamente es para que tú vayas y le digas ¿sabes qué? ahí acerré hoy firmé no tu mentor es para que tú también te acerques y le digas ¿sabes qué? esto me está pasando ¿qué me puedes aconsejar tú para yo poder crecer? ¿qué me puedes aconsejar tú para dejar de tener esa mentalidad? entonces 100% debes tener un mentor y el último punto que voy a compartir y en realidad es uno de los más importantes para mí es que tengas una meta tengo una meta que a ti te haga no rendirte tengo una meta que tú digas debo trabajar no sé quizá tu meta es que te tengas que ayudar a tus papás que tengas que pagar deudas que quieras viajar es decir que mientras vas trabajando tú debes decir deba hacerlo por esto deba hacerlo por esto porque si tú no tienes una meta si tú no tienes una meta y cuando llegan esos retos a tu vida para ti va a ser fácil decir bueno hasta aquí pero cuando tú tienes una meta y tú estás trabajando eso te va a impulsar más para conseguir todos tus objetivos y bueno ya que tengo aquí la oportunidad agradecer Gustavo Salinas Dani Álvarez Marcel Rodríguez y a mi mentor patrocinador desde siempre John Rodríguez en realidad les agradezco mucho por ser nuestro norte aquí en el licuador por demostrarnos que sí se puede y también agradezco a toda la familia de Belisano por haber creado este espacio así que les aconsejo a todos mi principal recomendación es que trabajemos súper fuerte en realidad vale 100% la pena y yo estoy segura que aquí de 2, 3, 4 años la persona que en algún momento te dijo que no se va a arrepentir y te va a decir Carolina ¿por qué no te hice caso? pero me importa entonces trabajemos y muchas gracias por el espacio chao que bien felicidades felicidades yo quiero saber por qué todas las mujeres de Ecuador son tan bonitas es un país donde todos son muy guapos ok y y y y y y